Esta nave va directo hacia la mina Trogdo. Víctor no está perdiendo el tiempo. Interesante. Estaremos sobre el territorio de Gundahara en unos minutos. ¿Cerca de la fábrica? No. Bastante lejos en realidad. A menos que haga... esto. ¿Planea ir a rescatar a Charlotte? Si no recuperamos esa llave, sucederán cosas malas. Sí, claro. Llave primero, Charlotte luego. Pero démonos prisa, ¿quieren? Después de usted. Después de usted. Capítulo 12-3 al alcance. De un cachetadón los aplaco ya, güey. Cachetadón. ¿Qué significa la palabra cachetadón? Es un dialecto tabasqueño para decir cachetada fuerte y grande. Cachetadón. ¿Qué significa la palabra cachetadón? ¡Puerto! ¡Yo! ¿Qué significa la palabra cachetadón? ¡Playa! ¡Ja! ¡Wow! ¿A dónde? A mí me respetas, compadrito No mames, no mames, no mames ¡No mames, no mames, no mames, no mames! ¡Ay, cabrón! Miren con cuánta vida que dé Gracias Avanzamos peleando por toda esta nave La llave debe estar cerca ahora Y ahí está Y también está Víctor ¡Hagámoslo! ¡Claro! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Ni quiera chingada Si todo lo estoy haciendo yo, güey Más bien será hágolo Tranquilo ese Deja de tirar cositas azules A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Creo que por aquí hay algo ¡École! ¡Excelente! ¡Hola, chigida! ¡Wey! ¡Tranquilícense! ¡Tranquilízate, cabrón! ¡Qué desesperación la tuya, güey! ¡Disparas como enfermo, güey! ¡No mames! ¡Ojalá que por fin me den una puta pieza de algo que me haga falta, güey! No, ni siquiera es una pieza de nada Es una pendejada reliquia de piedra solar, güey Hazme el favor, güey La reliquia de piedra solar, güey Quién sabe para qué puta madre me la dan Ahorita ya casi terminé Tranquilo, tranquilo ¡Qué robos, güey! ¡Esos sí son fuertes para que vean, eh! ¡Eso sí! ¡Me propinan una buena metidita de vergueta! ¿Dónde está el homosexual de Víctor, güey? Por aquí debe de estar ya ¿Es una trampa? Claro que lo es Katrina está muerta como resultado de su patética intromisión Y ahora es su turno Aún hay tiempo, Víctor Podemos parar esto antes de perder por completo el control ¡Nadie más tiene que morir! ¡Ya basta! Nuestras vidas terminarán algún día Si Katrina hubiera muerto alcanzando nuestro sueño Entonces habría sido algo hermoso ¡Pero ella murió por nada! Como ustedes, güey Adiós, doctor ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que se molestó? ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Muchachos, déjenme estos dos a mí Doctor, has venido Como lo prometí Haré una presentación rápida Él es mi asistente, Lucas Hola, oí mucho acerca de ti Y él, es Knack No habíamos podido saludarnos apropiadamente Encantado Mi querida, lamento estar tan apurado Pero el mundo peligra si no llegamos a la mina Trogdó enseguida ¿Queda alguna aeronave que esté intacta por aquí? ¿Esto servirá? Fue mi proyecto final para Gundahar Antes de enterarme de lo que tramaba realmente Pero es brillante Y tiene buen armamento Nos vendrá muy bien Pero doctor, hay un problema Los duendes vaciaron este lugar No me quedan reliquias para impulsar el motor A mí eso no me parece un problema Knack, cuando gustes No me quedan reliquias dagliقة No me quedanели No me quedan reliquias Sendran los dos No me estoy таким No me quedan reliquias ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, mierda, mierda Me estaba Buen pedo, wey, y no lo digo de mamada Me estaba rascando los huevos Por eso fue que no me moví, wey Me estaba rascando los pinches huevos, cabrón Yo que iba a saber que esa madre me iba a matar así, wey Qué cagada, cabrón, la neta, qué cagada Eso sí es morir por rascarse los huevos Una causa poco probable de muerte en los videojuegos, wey Digo, y es la única O sea, el único género que puede morir así Son los hombres, definitivamente, cabrón Al menos que haya alguna mujer emafrodita, wey Que se esté rascando los huevos igual Oh, oh Claro ¿Para dónde tengo que ir, wey? Solo tengo que pasar cuando no estén con su capa esa